Eso es mentira, todo eso es mentira y ustedes están claros que es mentira. Mentira, me están acusando patrón. Ustedes saben que es mentira y vengan con esas cotorras y que vengan. Abusan conmigo, porque diganme usted. Todo el mundo estaba diciendo que yo estaba haciendo una vaina escena, hasta unas pistolas me pusieron, mentira. Yo no trajo a nadie, yo no trajo nada. Yo no robo, compa, nada. Si los carayantes tienen que estar ahí, a mí me cocen de muerte, yo no mataba a nadie. Sería yo un asesino. Yo no sé de nada de eso, de nada. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Bijao. No, yo no soy de Bijao. Yo no soy de Bijao, yo no soy de Bijao, yo no soy de Bijao, yo no soy de Bijao. Pero se dice que ustedes están de 2012, atracando, aquí Macorín, ¿qué decían? No. No, yo no, espérame el favor. Chiva, pero tú estabas en otra ciudad. ¿Pero qué tú tienes que decir? No, yo no. ¿Ven su valla? Sí, yo no. ¿Y esa golpita que vieron ustedes dos, el abogado, viste el valle? ¿Qué era lo que ustedes iban a hacer? No, nosotros no estamos tocando a nadie. Hay una persona que te acusa de un atraco, de un motor. De un motor de amigo, te equivocó. Que te equivocó. Que él te conoce, dice. ¿Cuál es el hombre tú? Oye, presentámoslo a mí ahí. La Policía Nacional informa que dos presuntos delincuentes fueron sorprendidos por los moradores de la comunidad del sector Vista y Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, momento en que estos antisociales intentaban despojar a una ciudadana de sus pertenencias, ocupándosele un arma de fuego. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, aquí en San Francisco de Macorís. Los apresados son los reconocidos delincuentes, Railin Emiliano Rojas Paulino o Railin Rojas Paula, alia el abogado, de 21 años, y José Miguel Rojas Rosario, alia David, de 32 años, ambos residentes en esta ciudad, los cuales fueron curados en el hospital público de esta ciudad a causa de presentar heridas múltiples que se la ocasionaron una multitud de personas. Momento en que estos fueron sorprendidos, intentando despojar a una ciudadana de sus pertenencias, no logrando sus objetivos, ocupándosele una pistola calibre 9 milímetro, la que portaban de manera ilegal, con relación al primero de los detenidos, el cual era activamente buscado por nuestros agentes, por este tener varias órdenes de arresto en su contra por diferentes hechos delictivos. De acuerdo al informe policial, el delincuente Railin Rojas, alia el abogado, está siendo señalado como presunto autor de la muerte de Elian Muñoz Taveras, alia Miguelón, en fecha 8 del mes de enero del año 2019, así como también por la muerte de Martín García de los Santos, alia Morenito, en fecha 23 del mes 4 del año 2020 y por varios atracos, asaltos a mano armada, ocasionales heridas de bala a varios ciudadanos en hechos separados aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a los detenidos y el arma de fuego ocupada, serán enviadas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ¡Gracias!